Estás lleno de temores Y las lágrimas nublaron tu color Cada día es más pesado Los problemas van matando tu ilusión El camino siempre es duro Pero si lo andamos juntos es mejor Cada día está esperando Que lo vivas y le saques lo mejor Los problemas son amigos Que te enseñan a vencer la adversidad Toma un trozo de esperanza Ponle un poco de trabajo y corazón Ven junto a mí, no ne no na Busca conmigo el camino mejor Ven junto a mí, no ne no na Con la esperanza y con la razón Ven junto a mí, no ne no na Voy de tu lado, camino contigo con el corazón No podemos separarnos Si ambos queremos lo mismo ¿Por qué no hacerlo? No, no, siempre juntos Siempre fuertes Somos un roble, una fuerza, una oración Toma un trozo de esperanza Ponle un poco de trabajo y corazón Ven junto a mí, no ne no na Busca conmigo el camino mejor Ven junto a mí, no ne no na Con la esperanza y con la razón Ven junto a mí, no ne no na Voy de tu lado, camino contigo con el corazón Ven junto a mí, no ne no na Ven junto a mí, no ne no na Con el corazón, busca conmigo el camino mejor Ven junto a mí, no ne no na Ven junto a mí, no ne no na Con la esperanza y con la razón Ven junto a mí, no ne no na Voy de tu lado, camino contigo con el corazón Oh 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 Gracias.